Cádiz se prepara estos días para la celebración del Bicentenario de la Primera Constitución Española. El 19 de marzo de 1812 se firmaba allí nuestra primera Carta Magna, con la que se intentaba dejar atrás al antiguo régimen y se reconocía por primera vez derechos y libertades a los ciudadanos. La aprobación de aquel texto sorprendió porque las ideas liberales eran minoritarias en una España dominada por José Bonaparte y porque Cádiz se encontraba asediada por las tropas francesas. Fue un intento de acabar con el absolutismo que se frustraría con la vuelta de Fernando VII. Dos siglos después hemos querido acercarnos hasta Cádiz para vivir con los gaditanos los preparativos de este aniversario y para analizar con algunos expertos lo que supuso la Pepa para nuestra historia. Marzo de 1812. En toda España se lucha contra las tropas napoleónicas. El rey ha perdido su corona y está retenido en Francia. Es en estos años de la guerra de la independencia cuando surge la nacionalidad española. Se afirma desde el principio clarísimamente un cuarteto de reivindicaciones que es independencia, nación, cortes y ya cerrando el círculo, constitución. Solo Cádiz se ha mantenido a salvo de la ocupación francesa. El asedio del ejército galo a la ciudad dura ya más de dos años. En el interior de una iglesia, los representantes del pueblo elaboran las leyes que van a cambiar el régimen político. Fue la primera vez que los españoles, las élites cultas españolas, las élites liberales, reunidas en Cádiz, en las Cortes, hicieron un intento de establecer un esquema institucional que hiciera posible la convivencia en libertad. El día de San José se proclama la primera Constitución española. Este ejemplar manuscrito, que se custodia en el Congreso de los Diputados, fue leído ante las Cortes un día antes y está firmado por los 184 diputados que se encontraban presentes. Era Cádiz 18 de marzo del año 1812. Ahora ha vuelto a Cádiz, 200 años después. En todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar. Eso decía la Constitución de Cádiz. La obra de Cádiz tardó en construirse y durante todo el siglo XIX avanzó a trompicones. La escuela primaria en todos los pueblos de España, pagada por el Estado, no es una realidad hasta 1902. Todos hemos aprendido en esa escuela que el sentimiento de la nacionalidad, de la patria, nace en aquellos años. Y desde ese primer momento la nación se convierte en el protagonista simbólico del levantamiento, más aún cuando el rey ha desaparecido. La nación se aparece en este momento como una realidad a los que participan en la insurrección, desde mayo-junio de 1808, y es una reacción a la necesidad de mantener la independencia frente a la ocupación francesa. Lo que podemos llamar mito es esa interpretación de la guerra en términos estrictamente nacionales, de españoles contra franceses. Es una guerra muy complicada, con dos ejércitos internacionales, con españoles en los dos lados, lo cual quiere decir que tiene también aspectos de guerra civil. Es una guerra en la que se lucha en parte en defensa del antiguo régimen, buena parte de los que luchaban era por la tradición, por el rey, por la religión, contra estos revolucionarios ateos, regicidas franceses. Es una guerra muy complicada. A pesar del asedio, en Cádiz había tiempo para la fiesta y para la guerra. La defensa de las tradiciones, como pueden ser los bailes, convive con la introducción de ideas afrancesadas. La ciudad está fortificada. Sus murallas y baluartes, su situación geográfica, rodeada de marismas y caños, le permiten mantener a raya a los franceses. ¡Bravo! Nos encontramos justo en el baluarte de la Candelaria, que es uno de los extremos de estas fortificaciones, que miran concretamente a donde se encontraba toda la escuadra francesa, todo el ejército francés del general Víctor, que desde Puerto Real, bueno, Chiclana, Puerto Real, el puerto de Santa María, Chipiona, Rotas, Chipiona, Sanlúcar, va a someter a la ciudad a un durísimo y constante bombardeo. Es cierto que la lejanía de esas tropas hacia esta ciudad hizo que el bombardeo causara muy poquitos daños. El derecho más legítimo del hombre en sociedad es el derecho a fabricar sus ideas, como lo es el derecho que tiene a hablar o a moverse. La libertad de imprenta es el único camino seguro para conocer la opinión pública, sin la cual sería imposible gobernar bien. La libertad de imprenta, establecida por decreto de las Cortes y recogida en la Constitución, es protagonista destacada del espectáculo Viva la Pepa, que el grupo de teatro Los Comedians representará en este bicentenario. La gente, presionada por la invasión de los franceses, contenta y eufórica por los trabajos que iban siguiendo durante estos casi dos años de preparación de las leyes, estallaron en júbilo, invadieron las calles y hicieron una gran fiesta ciudadana. Esta es la idea primera que queremos representar y que queremos reproducir y que invitamos a la población a que haga reflejo de aquel cádiz que invadió las calles y se hizo suya esta Constitución. Un 30% de los diputados que se reúnen en esta iglesia de San Felipe Neri son eclesiásticos. Así se explica que aquellas Cortes tan avanzadas para algunas cosas fueran muy conservadoras en materia religiosa. La Constitución dice que la religión de la nación española es y será la católica, apostólica y romana y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Los clérigos juegan un papel muy importante y no se han convertido en ateos. Quiero decir que el mantenimiento de la referencia religiosa no tiene nada de extraño. Pero sobre todo el objetivo era cargarse la Inquisición y la Inquisición estaba ahí. No solo estaba la Inquisición, estaban los curas. Cuando las Cortes decretan la abolición de la Inquisición, ordenan a los párrocos en Cádiz que lean el decreto. Y los párrocos no lo leen. El espacio diáfano y la forma ovalada hacen que este recinto religioso evoque el hemiciclo parlamentario. Los diputados llegan a esta iglesia, procedentes de la isla de León, el actual San Fernando, en febrero de 1811, buscando un lugar más seguro. Se taparon todas las capillas por respeto al espacio religioso, unos grandes lienzos de color rojo. En el lienzo principal que cubría el retablo mayor estaba un retrato del rey Fernando VII, el deseado, el ausente. Y luego había dos hileras de bancos superpuestos en forma de hemiciclo y por delante otra hilera de sillas. Los periodistas que estaban situados en las galerías superiores de las bóvedas, por allá arriba. También taquígrafos, los invitados, todo lo que se cogía aquí, en el San Felipe Neri. Luego se contaban las tertulias. Las mujeres no estaban en ninguno de esos debates. La Constitución tampoco les concedió derecho alguno de representación. No hay recogido ningún documento en el que hubiese un grupo de mujeres gaditanas queriendo o pidiendo una participación de derecho en aquellas sesiones de cortes. No lo hay. Pero sí es cierto que existen muchas mujeres gaditanas que, incluso utilizando el seudónimo, quizás para ser más respetadas, seudónimo masculino, dieron su opinión en la prensa del momento. La ciudad comercial y marítima oteaba el horizonte desde las 160 torres que se elevaban sobre los tejados. Una de ellas, la Torre Tavira, es hoy un punto de atracción turística. Bienvenidos a la cámara oscura de la Torre de Tavira, la primera que se hizo en España. Aquí en el centro tenemos una torre muy especial, puesto que es la única que tiene ocho lados y se llama la Bella Escondida. Manuel Morales, decorador sevillano, compró hace años la casa y la torre. Y ha intentado reproducir la decoración que tenían a comienzos del XIX. La alta burguesía gaditana tenía almacenes y oficinas en la planta baja, salones que se comunicaban para celebrar las veladas que imponían las nuevas modas, comedores decorados con maderas nobles de Riga o Santo Domingo, lámparas y espejos de Venecia, porcelanas y acuarelas de Nápoles, y una cama donde muy bien pudo haber dormido el propio Fernando VII. Cádiz era una ciudad de aluvión donde había una alta burguesía comercial o militar que a veces conseguía títulos de nobleza. Pero su carácter de primera generación, digamos, o de primeras generaciones, hace que el liberalismo en Cádiz era normal. Y desde la torre se vigilaba la llegada de los barcos que venían de América y se pujaba y compraba la mercancía que traían antes incluso de llegar a puerto. En un viaje de vuelta marcharon las ideas del XII. La Constitución igualó a los españoles de ambos lados y fue, sin pretenderlo quizá, el acicate para las declaraciones de independencia. La independencia de las colonias americanas, que aquí es quizá lo que menos se celebra y lo que menos se recuerda, pero probablemente es lo más importante que ocurrió desde el punto de vista de la historia del mundo, porque no solo surgieron 20 países nuevos, sino que España, la monarquía española, que había sido una gran potencia hasta finales del siglo XVIII, no era la potencia hegemónica en Europa ni en el mundo, pero sí era una de las dos o tres grandes potencias europeas, pues se convierte en un país prácticamente irrelevante, que no vuelve a desempeñar ningún papel en política internacional, europea ni mundial, a lo largo de los siglos XIX y XX. Miguel Artola es el historiador español que más ha investigado sobre las Cortes de Cádiz. Cree que la actual Constitución no es heredera de la del XII, porque aquella era unitaria y la nuestra de autonomías y diversidad. Tenemos discrepancias muy profundas en la opinión pública. Hay quien cree que en la igualdad, hay quien cree que no, que las cosas, lo que hay es un sistema, o lo que se lleva es un sistema de diferencias, de diferencias conformes con las diferencias culturales y demográficas y económicas de las comunidades autónomas. Las Cortes de Cádiz y la Constitución del XII pusieron fin al régimen absolutista. Consagraron la división de poderes, abolieron la Inquisición y el tormento, hicieron residir la soberanía en la nación y regularon un sistema de representación parlamentaria. Todo fue derogado por el rey Fernando a su vuelta. Pero las ideas nunca pueden ser sepultadas. En los años de la guerra, el pueblo había adquirido un protagonismo al que ya no quiere renunciar. Cuando el ejército francés levanta el cerco sobre Cádiz, en agosto de 1812, deja tras de sí una semilla que volverá a germinar. Con la bomba que tiran los panfarrones, se hacen la calitana y la bolsone, que la hembra que avale en esta tierra. Cuando nacen también, pidiendo guerra, 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 guerra. Y se riegan de atrás de los batallos, y de los corriones de los caballos, que antes saben hacerse tirabuzones. Con la bomba que tiran los panfarrones, son de piedra y no se notan las urañas.